¡Eh, viejita! ¡Te amo, viejita! ¡Te amo, viejita! ¡Eh, viejita! ¿Qué es lo que hay? ¡Eh, viejita! ¡Eh, viejo! ¡Eh, viejo! ¡Eh, viejo! ¡Ay, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Gracias! ¡Gracias! Esa creo que es la noticia más importante de este partido El regreso de Utrón Alemano con Vitti, el Maño Ruiz La imagen de Johan Fano Y el centro de Cristian Guevara Para Germán Alemano Desvía y on top y rechaza a Pablo Vitti Cristian Cueva, así es Cueva fue vista, de la derecha No hizo un buen partido Cueva La cancha en pésimo estado, la cancha de Grau Otra vez Cuevita Pasó cerquita, ¿no? A los 11, a los 13 La jugada de Cueva, primero por la derecha Con mucha habilidad, pero le falta el gol Adolece de gol, pasa cerca El intento de Cueva Luego, Guillermo Guizazola para Alemano La mala salida y on top Golpea a Duarte, que es un buen partido Y Alemano remata, el balón choca en el palo Me da gusto lo de Duarte Porque es una apuesta del solar Que está primiendo frutos Y que es la gente que va a acabar jugando en la U La gente joven, extranjeros Y elementos caros, lamentablemente No va a poder pagar la U A los 16, Fano, Parangui y Polo Que remata el balón afuera Me gusta lo de Fano Que es solidario Se ha retrasado Y habilita permanentemente a Polo Es egoísta Claro que no tenga gol, ¿no? Fano, el año pasado, las metía todas Otra más ahora El taco de Viti para Polo El intento de Rabanal Que al final se quedó en la U Fano nuevamente La U hizo el gasto Pero le faltó Definir bien Sí, yo creo que la U mereció un poquito masa En la primera parte sobre todo Pero Goles, ¿qué no haces? Partidos que no ganas Bayón intentando a las manos de John Top Debe ser difícil para el técnico Crema Rearmar un equipo cada semana Porque cada semana se va uno que otro jugador Tiro libre de Cueva Si no tienen que irse Lo que no se les puede pagar Sí, no, yo estoy de acuerdo Lamentablemente Si no les puede pagar Los jugadores Tienen que dejarlos ir Negociar con ellos Y que se vayan Porque no van a poder pagar Ahí está lo que dices Como Cueva se pierde Y Cueva se la pierde solo Hay un botecito Sin salvar Un botecito Que además complica más a Cueva La cancha en pésimo estado Siempre le faltan Diez céntimos para el sol Ahora Germán Alemano Para Joel Sánchez El puy mágico Que remata Pasa cerca El arco de John Top Acá Tierra Mendoza Y las instrucciones técnicas De Ensolar Así es Tiro libre de Morel Peina Fano Desvía a Butrón Remata a Ruiz Díaz Y choque de Moreira Que hizo un buen partido Moreira Me gustó Moreira ¿A ti te gustó Moreira? Sí, sobre La salva ahí Moreira Acá nos preocupamos todos Porque Butrón casi se lesiona No pasó nada Tranquilo No pasó nada A los 61 El intento de Moreira Que se va alto Incluso intentó Moreira Que ha ido mejorando Partido a partido Hay un top Da rebote Pero afortunadamente Su defensa Unjura bien El intento de Nadal Y ataca A los 80 John Inostroza Le vuelve de taco Y le pega a Joel Sánchez Lo que es tener velocidad mental Velocidad de ajedrecista En la cabeza Para poner el pase De taco Para que venga Y le pegue finalmente Nadaya A los 80 Expulsan a Chembo Que se demora en salir De los 85 La jugada personal De la funda Ruiz Díaz El lujo a Nadaya Y a Álvarez Pero termina cortando ¿Quién? El indio Moreira Lo bueno de Ruiz Díaz Es que verticaliza Lolo Busca El gol El arco Enfrente Inmediatamente A los 90 Johan Fano Para Vitti Que no puede rematar Y agarra Le va a buscar Con esa Ese para decir El tanto De la U Que se la perdió Y la U Se sigue hundiendo En la tabla Se intentó Estar al final ¿No? Dale Seguimos intentando Y vamos a estar Al final Con esto ¿Se despiden del título Con este resultado? No, no Hay que trabajar No, no sirve Como digo Algunos equipos Habían empatado Y era la oportunidad Para cortar distancia Queríamos ganar Quedó demostrado Metimos en este momento Fuimos para adelante Y no se pudo Así que bueno A ganar el partido que viene Hicimos un gran esfuerzo No se pudo dar Yo creo que el partido Fue parejo Los dos tuvimos chance De abrir el marcador Bueno, la verdad Que fue muy parejo Y justo el resultado Sí, yo creo que lo Padeemos Porque como te digo Ellos quieren también Estar arriba Como nosotros Entonces ese empate Creo que no sirve para nadie De lo que no tengo No me voy a lamentar No lo tengo No tengo la victoria Tampoco hablo de mala suerte No supimos nosotros Concretar Pero yo repito Jugamos frente a un buen rival Vamos ahora con el último compromiso Recién terminado En Piura Suyana sacó Tres puntos de oro Gol de Martín Tintele más Golazo Golazo No lo había visto Golazo Frente a Unión Comercio Y con esta victoria Del equipo de Suyana ¿Quieren verla de nuevo? Mira, abrazo Barlucea Tres puntos de oro Para el equipo De la Alianza Atlético De Suyana A los 88 Con 0,7 segundos Y 43 décimas Y 15 centésimas Mira ¿Cómo le pega a Martín Tenemás? No deben haber sufrido en la Florida Ese gol Paraíto Johnny Vegas Qué lindo le pegó ¿No? Un fielazo Golazo de Tenemás Y así queda la tabla Que es importantísima Miren Alianza Lima tiene 36 Juan Auris 35 Estos van a jugar Playoff Casi seguro Cienciano Tercero con 30 Cuarto Espo Huancayo con 28 Quinto León de Huánuco Con 26 Ahí se alejan todos Ahí está Intigás Cobresol Universitario con 25 No tan rápido Por favor Noveno San Martín Con 22 Unión Comercio Con 21 Y CNI También con 21 12 Puesto 12 Vallejo Con 20 Se está cayendo el Vallejo Cuidado con el Chino Rivera La misma posición Para el Melgar Y para Sport Boys Que ambos tienen también 20 puntos Puesto 15 Zona de descenso directo Sporting Cristal Que tiene 18 Y el equipo De la Alianza Atlético De Suyana Tiene 17 Trasos de historia De esta tarde Noche frente Al Unión Comercio Ahí está Descenso directo De Cristal Al día de hoy La próxima fecha Cienciano Recibe la Alianza Lima En el Cusco Si no gana Cienciano Creo que Si gana Alianza Lima Y gana el Aurich Se van de largo Para jugar los play-offs Y se van a la Copa Libertadores Intigás recibe Al Sport Boys Unión Comercio Frente al CNI Cristal Frente a Alianza Atlético De Suyana Duelo de coleros Y si no gana Cristal Al Suyana Sería el colero El equipo Del Cristal Los míos Aurich Frente a la San Martín Cobresol Debe sufrir Porque va a jugar en casa Frente al Melgar Universitario Frente a León de Huanco Vallejo Frente al Sport Huancayo Muy bien Si Universitario De Deportes No gana Este fin de semana Que viene Repito Lo manifestado Al inicio De esta edición Con el respeto Y cariño A la gente crema Tiene que sincerar Sus contratos Con los referentes Y los elementos caros Del equipo merengue No diré nombres También extranjeros Que no se les puede pagar Si inseremos contratos Llegamos a un arreglo Que se vayan libres Y que la U Tenga un presupuesto Acorde con La situación caótica Que vive Yo creo Omar Que los extranjeros Deben jerarquizar un equipo Y eso no va a ser Si no se les puede pagar Además Lamentablemente Mejor es Hacer un contrato Que termine Y no más Quédense ahora Con Panorama